y muy bien que tal están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de over watch vamos a jugar un poquito aquí estamos en la semana gratuita vale estoy aquí jugando con michelle una de mis suscriptoras de mis suscriptoras favoritas de hecho hola di hola y bueno buena tienen una widow que se llama chewbacca chewbacca? no me di cuenta es que salió chewbacca te eliminó o algo así entonces dije mierda vamos a tirar una dinamita por allí mierda leo hay que tener cuidado nuestro reinhardt buena 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 excelente challenge attack machina no se quiera más potente wow gracias ah gracias que me voy a tragar quiero saber dónde está subido ahí arriba au mira atrás de su escudo reja por el maldito escudo cuidado 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 ahí está está un toque puede ser que no muerto la vida está por ahí si la veo de hecho intento disparar ay buena muerta vamos avancemos nos ponemos nos ponemos nos ponemos ay me dio la bolita buena ay me dio la bolita congélalo congélalo buenísima 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 cuidado no cuidado vale controlamos cuidado por la espalda reaper reaper si lo veo lo veo lo tengo encima pero bueno tenemos la carga salimos aquí mismo estamos bien ay coge te mataron ay yo pero tengo ulti ya eso no era parte del plato eso no es chato no nada nada yo tengo ulti la lanzo si de hecho están todos pegados aquí estaría bien buena no lo tiramos no sirvió no para congelar ay me maté bueno por lo menos podemos avanzar ahora tranquila ayuda ok los quitamos de acá por fin retenga buena ya vi para allá no no es un genji detrás eh es el genji detrás también vaya caí ayuda 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 no cuidado no esta sala esta sala esta sala esta sala corre no 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 puede correr falta que nuestra moira y nuestra bueno esta que esta preocupado de nuestro reinhard esta bien como tal pero hay que mantenerse junto al reinhard entonces no no ya en will todavía si esperemos al reinhard esperemos al reinhard esperemos al reinhard ahí viene genji sabía que tenía que esperar al reinhard y no asomarme porque la willow me iba a pagar tengo bob pero no sé cuándo tirarlo cuando estén los demás vengan aquí cuidado por ahí ese se puso en la muralla de hielo para salvar un poquito a moira mierda tengo el reaper aquí tengo el reaper conmigo ayuda 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 ahí viene el rey está detrás de nosotros el reaper cuidado detrás de nosotros buenísima estoy aburrido de esto quiero avanzar vamos murieron todos vamos hay que avanzar no sé qué pasó pero vamos ahí en medio lo siento chubaca cuidado el reaper te tengo en la mira esta es de nosotros perdón nope así que cuidado si ya sé me mató el soldadito me van a matar esa es nuestra ay ay quiero matar a ese reaper porque tengo que estar dos contra uno y se nos va la Ana porque se nos va la Ana ya ya lo sé ya lo sé tranquila tengo un pop voy a avisarlo a mí me está lista si pero ya no están atacando tal vez coño y cuidado ¿verdad? te sentan te sentan se muertes ok el reaper ya venía por acá si de hecho no de hecho voy a congelar el reaper para que viene el genji con su ulti si si buena buena tengo un mmm mmm pues ya tengo un si muerto muerto ¿sabes qué? adiós me aburrí por lo menos llegamos al punto venga me iba a echar a mí pero me congelé muerto ¿qué crees tú güedo? es el reaper que llegue por detrás ahhh me mató a Chewbacca lo estaba haciendo re bien me lo estaba remarcando y me mató a Chewbacca volador un Chewbacca voló sobre mí me destruyó con su headshot total no tenemos el reaper no tenemos el reaper ay me destruyeron lo que no tarea lo que hagas lo que haces es es que me mató la sobre mi lo que haces es que es dios mío este soldado no me daba una Cuidado a Reaper por aca Está muerto, buenísima Esa ultima he tenido un poco bien antes, pero bueno Cuidado con la WIDU que está arriba Ouch No implica nada, te molestas todo ¿Pueden sobrevivir? Ya voy llegando No, no tocamos puntos, ¿cierto? No Casi Ah, fuck Tan cerca, es que nos estamos mareando demasiado Oh, mira Nuestra Moira Yay Moira Uy, yo estaba al límite ese Reinhardt Oh, salí Ya yo di mi puntito Gracias La verdad es que, siento que jugué bien, pero había muchos tipos que iban por mi Estaba el soldado, el Genji, el Reaper, la WIDU Tenía cuatro tipos encima y era como que fuck Vale Creo que está un poco más balanceado Sí Más o menos Un nivel 10 por ahí Ellos tienen muchos con estrellas, muchos marcos, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Tengo una pregunta, ¿por qué es 7 y yo soy 31? No, es que yo soy 7 de 4 estrellas, tú eres 31 Ah, ok, yo decía, porque ahora entiendo Yo tengo cuatro estrellas, que cada estrella significa Eh, 100 niveles Es verdad, supongo que no tienes muchas oportunidades de viajar Eh... Pues... Dame Ash o Report Y si voy Le puse a disfrutar el report cada segundo, sorry ¿En serio te pidió la Ash? Sí, tal cual Sorry, man No está mal Compartir un ratico Genial, un Doomfist Genial, un Doomfist Y me mató el Doomfist ¡Mate el Doomfist! ¡Mate el Doomfist! ¡Rompele el escudo! ¡Rompele! 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 ¡Sigue vivo! ¡Mate el Doomfist ¡Mate el Doomfist! ¡Mate el Doomfist! Joder, necesito recargar La verdad que has recargado Venita, venita ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mate el Doomfist! A ver que podemos hacer ¡Golpe de Meteoro! Me mató el Doomfist Podemos dejar un himno Ok, ya se nos vino aquí encima el otro bando Buena Me lo comien todo Gracias Ya tienen el punto No tenemos He muerto muchas veces El Dunphy viene y viene hacia mi ¿Qué quieres hacia mi Dunphy? Muerto Muchas gracias Ana duérmelo Please Ahí vienen de este lado Oh, el Bastion No, me mataron Bueno Ah, me mató esa El problema es el Bastion ese El Bastion y que no tenemos un escudo que nos aguante el Bastion Esto ayudará Oh, un toque ¿En serio? Está un toque el Bastion Está un toque afuera Un toque ¿Dónde está el Bastion? Ahí Atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo Bueno, está muerto, bien Eso no era parte del plan Cuidado Ven camino, tengo voz casi Este aguacate A ver el PR, a ver el PR, Panky Cuidado Casi muero Parece morir la Fana Bueno, la mate La mate Bien Bien Bien, bien, bien Bien El Bastion está algo Casi De hecho, esta me gusta Esta me recuerda a Fullmetal Alchemist Por alguna razón Suspecho eso No lo creo No lo creo No lo creo ¿Qué onda? Hola Hola, Isa Estamos jugando Overwatch ¿Quiere jugar con nosotros? Me siento un montón Ahora Michelle Ahora Michelle tiene el Overwatch comprado Lo sé Entonces ahora pueden jugar juntas Sí, de hecho yo iba a decir Ahora que alguien tiene el Overwatch permanentemente ¿Qué? Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué? ¿Qué? Ahora se transforma según tú no existes La transformación queda como en neutral No te entendí ¿No modificaron? Sí La foresta arriba, la foresta arriba, la foresta arriba Yo llevo media hora aquí peleando en este lado de acá Creo que es el que yo no estro digo No, 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 no Ripper, amigo, sal de acá, por favor ¿Qué obsesión tienes con este lado? ¡Goggles! ¿Quién es el turno? ¿Te acuerdas del Ale con mi roca? Pues al Ripper le pasa lo mismo Vale, está un toque Hago un toque Lo está Vale, vamos a hacer un poco de acto de presencia en el punto ¿Dónde está el Doomfist? Se fue Ahí está, ahí está ¿Por dónde está? Disparando la pará Vale, Ripper a la derecha Ripper a la derecha, mi tío acá abajo ¿Qué haces, amigo? ¡Logro completado! ¡Servido! ¡Sí, señor! ¡Servido! ¡Este va con una Pharah Que la Pharah luego se pone a volar ¡Yay! ¡Wow, what? ¡Volare! ¡Muy bien! Gracias ¡Volare! ¡Adiós, Duffes! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No es mi guardia! ¡Buenísima! ¡Ah, me gané un obro! ¡GIGI! 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 ¡YIGI! ¡Es mi! ¡Me quinta el sombrero ante usted! Sabía que ese momento había sido una buena play of the game ¡Sí! 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 Venga Y nuestra diva Nata ¿Am? ¿Qué te apuesto que ahora en un par de veces Michel va a llegar al nivel 100? Puede Puede, perfectamente Ahora sí que sí ¿Puedo meter el vicio? ¿De que puedo? Puedo Sobre todo esta semana Sobre todo ahora que está de vacaciones Y tiene el juego comprado Bueno, sí Por cierto, ¡gracias Eliseo! Y tú que antes decías ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡Por favor! Que no quería que se gaste la plata Ese es mi problema Imagínate como estaba la Isa Cuando la le compró un computador Sí Que sad Bueno, sad O sea, yo no podía conmigo misma ¡Abueno! Nada, me llamo la de girasul No, me llamo la de girasul No hay mercy Tranquila, aún falta que alguien pique Nada personal Por favor, un healer O si quieres, no es que May viene bien para el Para los controles El sistema de defensa Entonces Ah, fuck, Mars Para Si quieres No sé No, si te matan, cambiamse Ah, cierto Adivinen qué me pasó Y mientras venía camino a casa ¿Qué pasó? Cuéntanos ¿Se encontró dinero? No Me encontró un Dr.Civy Me encontró un Dr.Civy Wait, what? What? Me, me encontró un Dr.Civy En la, en la parada para que uso para llegar a mi casa Estaba esperando el Estaba volando con la botarga y todo Lol Ok Un Dr.Civy es un muñeco Es un típico Es un típico Es un típico Uy, tiene una Mei A ver Termino los bocetos del storyboard Pronto Y me he hecho un par de partidas con ustedes Ah, fuck Me mataron Ah, tenemos una, una healer Bueno, mira, la D.V.A. se devolvió Está bien Ah, Anastasia 69, Lash Ay Necesitan así Vamos, sé que ustedes pueden aguantar Si, estamos aguantando pero No sé si la Mei ya está muerta o no Muchas gracias Muchas gracias Oh, qué genial Oh, venga ese Headshot ¿Te acuerdas de la banda de Jazz que a veces se ponen la... De la plaza de armas? Sí, bien Cúrate, Michel Hicieron... Hicieron un tema de Jazz del... Del tema de Smash Ultimate Oh, pásamelo Pásamelo Uy, la Mei... La Mei está ahí arriba, de lo más nada Tienes que aprenderla Eh... Buenísima Así la mataron, Jess y el Mei detrás de ustedes Uy, el video está en concierto más encima, no? Te lo voy a pasar No importa Pero a la de... Yeah Listo Ahí tienes señor Gracias Ahí tienes señor Muerta Pero en el momento no, no ha cogido el... Al fin, va a traerlo Ahhhh Estoy medio muerto Me voy a curarse Confío en mi support Uh, buenísimo No lo quites No lo quites No lo quites No lo quites Fue perfecto ese muro Qué... Qué gran muro Por favor Te lo juro Te lo juro Detuviste en seco a su Bob Lo siento, pero... Lo siento, pero no lo resisto Voy a dibujar a... Al... Al data abrazando un muro No lo siento Adelante, adelante 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 Buena, Michelle Buena ulti No entendré cómo me campanaste ahí Ahora Un marcado, el camino Muy buena ulti, Michelle Ay, la fuera acompañándome Ay, por fin, tiro una buena ulti Jijiji El Gengi está arriba No sé qué es eso Gracias Muerta Anastasio Muerta Anastasio Me encanta como hablo Ahí viene el jamón Ahí viene el jamón Ahí viene el jamón Vale, cuidado El jamón El jamoncito Como le digo yo El sándwich Eh, auxilio Oh, nada, da una Ay, le coge la Mei Me mató la Mei Esta guerra de Mei No la voy a perder No, tú eres la mejor Mei Vamos Oh, qué lindo Gracias por la moral Tengo que apoyar a mi equipo Sino qué clase de Persona sería Me curo Hay un Hanzo por ahí, creo Uy Buena Buena Se muere Buena ulti Oh, no, la fallé Wuuu Suuuu Suuuu Oye, pero en serio Michelle Jugaste muy bien esta partida Muy bien la jugaste La práctica valió la pena Por supuesto Ahí está, la bote usted Miren lo que subí a Arte El muro Eso no fue cuando puse el muro, no No, no No Ahí no sales No me comporta Usted si sale Pero yo también quería que salieras Que tal No De no 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 Ah